Música Amarte como te amo es complicado Pensarte como te vienes un pecado Mira como te vienes un pecado Pensarte como te vienes un pecado Y ahora sí que sé, ahora que estés bien Se ataca el sol para encendido amanecer Morrar en portugués, alabar de ser Abar con la luna hasta tus pies Yo solo quiero traerte un beso Y regalarte mi mañana Y ahora para calmar tus dedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero traerte un beso Y ahora sí que te vienes un pecado Y ahora sí que te vienes un pecado Y ahora sí que te vienes un pecado Quiero que no te falte nada Música Música Si el mundo fuera vivo lo haría Música Pasar la ley que hoy la cambiaría Música Porque hay tantas cosas que no haría Música Y ahora sí que sé, ahora que estés bien Se ataca el sol para encendido amanecer Morrar en portugués, alabar de ser Abar con la luna hasta tus pies Yo solo quiero traerte un beso Que regalarte mi mañana ysz ¿Qué tal para calmar tus dedos? Quiero que no te falte nada Yo solo quiero traerte un beso Quiero traerte un beso ¡Suscríbete al canal! 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 Es un cana de café, yo no sé ¿Quién te va a cantar? Es pasarte, es un cana El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si estás No sabes mejor que noche bella Te siento que tu esparce y su estrella Te siento que tu esparce y su estrella Nunca sabría, nunca sabría No sé qué esparce, nunca sufrí Porque no somos Hola, mi madre No sé qué está pasando, un virus ha llegado Y a todos en el barrio no serán muy preocupados Está en las discotecas, está en el vecindario Y cuando alguien te pasa, somos bandos un rariados Y si tengo un esmalte, vos a ti es otro lado No sé de los pedidos, pero eso tiene un pao Y no es mi patente, tú dejas que te lleve Ya se ha puesto de moda que ella va a entender Me empieza por los pies con una cosquillita Y luego lentamente se te sube a la rodilla Y llegando a las piernas, se tienden así que mora Las bombas se te guarden como una batidora Y toda la cadera parece remolino El pecho se te quita, mi teldera Los sentidos, los brazos y los hombros sacuden sin parar Sientes que la cabeza no te mueve desde más ¡Gracias! 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 Llegaron de la NASA, vinieron mil doctores Trajeron de remedio, detención con fuerte dosis Llegaron de la NASA, vinieron mil doctores Trajeron de remedio, detención con fuerte dosis Llegaron de la NASA, vinieron mil doctores 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, pascaras! ¡Gracias por la vida! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que no puedo lo puedo con una mano lo puedo que no lo pide yo, yo, yo me daré candy yo, 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 yo me daré candy ella te puso un vecino no me importa si te creño mi mundo se hace río por ahí yo, yo, yo me daré candy yo, 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 yo me daré candy no me puso que es la sola yo la quiero que sea solo para ti yo, yo, yo me daré candy yo, 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 yo me daré candy que canse la cosa, no, no, no que canse la cosa, no, no, no que canse la cosa, no, no que canse la cosa, no, no que canse la cosa, no, no, no que canse la cosa, no, no que canse la cosa, no, no, no que canse la cosa, 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 no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para, 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 para El delito de los gatos, que no hacía nada Nadie su bonilla, que no hacía nada Llamaron al calentro, que no hacía nada Pero los brazos me dijeron que te muevas Todas las milas te pasaban, y lo que sucedía Cuando recibían tu habitación de los días No te admiraban, no te raciaban El guante a los dos dedos Me pasó por nada 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 Sí, sí Vamos,ono Para, 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 para para Vamos más, vamos,ono ¡Suscríbete al canal! 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 a entrenar conmigo estando embarazadita tengo una alumnita en B2 que tiene habilidades especiales también, le gusta la clase viene, yo me siento bendecido por estas personitas que en realidad vienen a entrenar y no hay ningún problema no hay ningún prejuicio de que el estar embarazadita o tengo especiales no puede dar ejercicio, a mi me gusta, me encanta y les agradezco infinitamente, gracias nos vemos aquí, fuera fuera, fuera